Voy a hacer un enlace telefónico con la diputada federal Mayra Enríquez Van der Kamp para que nos hable de una iniciativa de ley que está presentando o a la que se está sumando en el Congreso de la Unión. Mayra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Platícame de esta iniciativa 3 de 3. Bueno, primero comentar que es una iniciativa ciudadana, realizada por académicos, especialistas, ciudadanía organizada. En ella ha participado el CIDE, el IMCO, Transparencia Mexicana y otras organizaciones con el objeto de hacer un combate frontal a la corrupción desde el trabajo que ellos han venido realizando para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues bueno, lo que estamos nosotros haciendo en este momento es impulsar esta iniciativa ciudadana que creo que recoge el espíritu de lo que todos y todas hemos estado buscando, que es no solamente que no haya acto de corrupción, sino también combatir la impunidad. Mayra, es lo que conocimos como las declaraciones 3 de 3 que se plantearon en los pasados comicios, en las campañas electorales y que muy pocos candidatos, por cierto, entregaron. Es una parte. La iniciativa es toda mucho más rica que eso. Sí. Por supuesto que incluye lo de la obligación de los servidores públicos y candidatos de tener una declaración patrimonial, una declaración fiscal y una declaración de conflicto de interés puesta a disposición y a la vista de la ciudadanía. Esta es una parte de la que contiene esta ley de responsabilidades, pero también me parece importante destacar que esta iniciativa recoge algo que se ha venido reclamando y que hemos observado a partir, por ejemplo, de los escándalos de la Casa Blanca o en el caso de León, por ejemplo, con el tema de la recolección de basura. El determinar que también los particulares forman parte de esta red de corrupción y que también tendrían que ser sancionados. Esta iniciativa recoge figuras diferentes, distintas a las que se consideran los delitos que anteriormente nos habíamos basado para estar generando las denuncias ante la Procuraduría y que luego no procedían, para establecer que también los particulares deben de tener obligaciones en las empresas para combatir la corrupción, que deben ser sancionadas cuando promueven prácticas de corrupción y que también son responsables del uso de los recursos públicos cuando se contrata con ellos. Y de las prácticas con las que se manejan con respecto a sus relaciones con instancias gubernamentales, Mayra. Así es. Por ejemplo, quiero mencionar el caso de la recolección de basura en León, donde sabemos que se pagó un sobreprecio que nunca estuvo justificado y que venimos pagando a los leoneses y las leonesas. En este caso, por ejemplo, con esta ley, si hubiera estado vigente, hubiéramos podido determinar que también la empresa forma parte de una red de corrupción que está recibiendo un recurso público que no era regular que recibiera, que no era lícito que estuviera recibiendo y además establece obligaciones, por ejemplo, tener investigación de precios de mercado para que se hagan las comparativas y no tengamos este tema de las obras con sobreprecios, precios inflados, entrega de concesiones, en fin, un sinnúmero de figuras que se han venido utilizando para sustituir el recurso público de las arcas municipales, estatales y federales y que pasan a parte de los particulares. Luego estos se los entregan a los funcionarios y entonces ya no hay forma hasta el momento de que los podamos estar nosotros sancionando. Con estas figuras que se están proponiendo, se cierra mucho más el cerco y se habla de las redes de corrupción. Oye, ¿se suma el PAN como partido político? ¿Se suman algunos diputados nada más? ¿Cómo está la situación? Mira, yo creo que aquí lo importante es señalar que es una iniciativa ciudadana y la propia ciudadanía ha pedido y ha exigido que se respete esta naturaleza de la iniciativa y del trabajo que ellos realizaron. Es por eso que nosotros no estamos firmando, presentando la iniciativa a nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo es promover que la ciudadanía se sume y firme e impulse este tipo de trabajos. En el caso particular nosotros estaremos apoyando en la recolección de firma en la oficina de enlace, en la oficina de gestión, que está en la zona centro de zona peatonal, en portal Bravo número 2, en el despacho 502, aunque abajo tenemos un módulo afuera del edificio, un módulo para la recolección de las firmas de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. ¿También se puede hacer a través de medios electrónicos? ¿No están planteando algo en change o algo así, Mayra? Alguien puede imprimir y nos la puede ir a dejar. Esto podemos nosotros pasar a recogerla para coadyuvas. También lo está haciendo el Observatorio Ciudadano de León y se puede sumar cualquier organización. Lo que es importante, bueno, es respetar que esta es una iniciativa ciudadana a la que nosotros estamos apostando de que se suba al debate y de que realmente se discuta en la Cámara de Diputados, pero finalmente es una iniciativa que tiene una autoría que viene de la ciudadanía y nosotros simple y sencillamente estamos promoviendo. Muy bien. Mayra, podemos estar atentos a la suerte de esta iniciativa y sobre todo de que se sumen ya también representantes de la clase política, como es tu caso. Así es. Y bueno, cualquiera que quiera firmar, están puestas ahí las hojas para la firma y si alguien necesita que les entreguemos los formatos para que también las recolecten en su organización, en su universidad, bueno, entonces las llevamos y nosotros mismos las podemos hacer, hacer la entrega acá en el DS. Además de esto, ¿se hará labor en la propia Cámara de Diputados para abrirle un espacio en la agenda? Claro, hay una mesa, hoy se instaló la mesa del Senado, la mesa de la Cámara de Diputados lleva una semana y obviamente hay un compromiso de los grupos parlamentarios de que si no hubiera una recolección de firmas, pues se suscribiría para llevarla al debate. Sin embargo, creo que la parte más interesante de todo este ejercicio es que es un trabajo donde la ciudadanía pasó reclamo y indignación a la acción y creo que esto es lo importante de apoyar. Muy bien. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, hasta luego. Estamos pendientes de esto. La iniciativa 3 de 3, un intento para sumar herramientas, diría yo, en el tema del combate a la corrupción. No todo es el sistema nacional anticorrupción que ha presentado el gobierno federal y que para muchos deja todavía mucho que desear.